Al representante internacional de las Academias Rotarias, al profesor David Galeán Oliveira, que por favor nos dé unas palabras. Compañero rotario Luis Benítez Villalobos. También un saludo afectuoso al querido profesor Geraldo Leite, presidente nacional de las Academias de Artes Rotarias de Brasil. A todos los concurrentes de Brasil, a los concurrentes en este caso de clubes rotarios de la Argentina, de Uruguay, obviamente a todos los clubes rotarios representados hoy de Paraguay. Un saludo afectuoso y muy contento de poder compartir con todos ustedes esta idea que originalmente desde el principio le corresponde al gobernador de distrito, al querido compañero Luis Benítez Villalobos. En ocasión de su asunción al cargo, tuvimos una comunicación y él me señalaba el deseo de constituir un grupo, una asociación, una entidad que en este caso reúna a todos aquellos rotarios que viven, que residen en el Paraguay, que tienen alguna actividad en el mundo del arte, en cualquiera de sus facetas, en la música, en la poesía, en la literatura, en cuentos, novelas, en fin, a todos aquellos que por esas cosas de la vida se dedican a promover el arte. Y efectivamente lo hicimos un tiempo después, gracias a la gestión de él, entramos en contacto con el profesor Geraldo Leite y con él estuvimos trabajando. Tengo que reconocer que un gran estimulador, un gran motivador para que se acelere esta constitución fue precisamente el profesor Leite, nuestro compañero rotario, presidente nacional de Brasil, quien continuamente no pasó una sola noche, porque él a la noche tiene la costumbre de comunicarse con todos los rotarios que forman parte de este mundo artístico y suele tener la gentileza de pasar sus mensajes y en este caso el estímulo para nosotros para acelerar este proceso. Y ahí entramos en contacto con varios compañeros rotarios, el querido Benito Fleita Gilán, que está acá, él es un comunicador de hace tantos años, una persona destacadísima en nuestro país, una persona muy apreciada, respetada en el campo de su profesión, y un fanático de todo lo que tiene que ver con las expresiones artísticas, sobre todo con la poesía. Así que gracias Benito. También otro evaluarte que en más de una ocasión con sus mensajes me estuvo acompañando de una manera extraordinaria, una persona a quien valoro tanto, aprecio tanto, así como a todos, pero siempre de una manera muy especial, es a Olao Ferreiro, hijo, en este caso, no voy a decir de padre y madre, sino de toda una familia vinculada al mundo de la cultura, de la literatura, del arte en el Paraguay. Y obviamente él tampoco está ajeno a eso, es una persona que vive encantada con ese mundo majestuoso de la cultura, del arte y sobre todo la literatura. Obviamente, como dije, tenía a quien salir, ¿verdad? De los que estamos presentes acá también está un querido amigo, un gran artista, que hace un tipo de arte diferente, porque esto nos reúne a todos, dije yo, los que nos dedicamos a las expresiones del arte. Estoy hablando de Carlos Ramírez, más conocido como Paco el Mago, que aparte de hacer magia, hace otro tipo de maravillas con el arte. Es un cantante, también dice poesía. También tiene, en este caso, una raíz muy importante. Su madre, también una persona extraordinaria, que últimamente presentó un libro, un hermoso libro, y donde a cada momento recordaba a ella la presencia, en particular, de este hijo, hoy dedicado al arte. Así es que a Paco, un agradecimiento muy especial. También una personalidad destacada en el mundo cultural académico paraguayo, el profesor ingeniero Ronaldo Vizze, también forma parte de esta academia. Él tiene varias obras publicadas. Es un incansable investigador, un gran trabajador académico en nuestro país. Es rector de una universidad en el Paraguay, de la Universidad San Carlos. Y quien, en este caso, le va a restar ningún mérito. Al contrario, reconocer, celebrar la presencia del querido profesor ingeniero Ronaldo Vizze, también dentro de este, digamos, primer grupo, al cual se sumarán todos aquellos que en adelante quieran hacerlo. También, dentro de eso, que para nosotros es tan importante, rescatamos a varios de nuestros amigos rotarios. Uno de ellos también, reconocidísimo, una persona con una trayectoria tremenda en el campo de la investigación, un sociólogo, antropólogo, docente universitario, con una tradición de familia en el campo de la educación, pero sobre todo con una tremenda vocación docente, que es el querido compañero rotario Aníbal Romero Zanabria, quien también nos acompaña esta noche. Él está muy vinculado al mundo universitario a partir de su propia familia. La Universidad Iberoamericana es la institución donde él desarrolla sus actividades. Tiene varias publicaciones. Me honró en más de una ocasión prologándole algunas de sus obras. Y yo le agradezco. Hoy es el Día del Maestro en el Paraguay. Y bueno, la persona de Aníbal Romero, un reconocimiento a todos los maestros y las maestras que están presentes acá. Mencionar también a Nora Grisiuk. Ella, una extraordinaria también compañera, trabajadora cultural, organizadora de varios encuentros culturales en el club, donde ella desarrolla sus actividades aquí en Asunción, Villamorra. Mencionar también está presente. Alfredo Chapacase, Luis Oscar Werner, Ricardo Chaparro, que probablemente se acople un poco más tarde, está con un compromiso, pero un extraordinario artista paraguayo, cantante, exquisito. Fuera de serie, nuestro amigo Ricardo le decía más de una ocasión a Benito, tenemos que hacerle un gran homenaje y bueno, aprovechamos este momento para recordarlo. Y por último, también a otro gran amigo preocupado por las cuestiones artísticas, Javier Amui. Y a la cabeza, ya mencioné a nuestro querido gobernador, a Luis Benítez Villalobos. Con esto, simplemente presentarles a todos los que conforman inicialmente esta Academia de Arte de Letras de Paraguay en esta ceremonia. Muchísimas gracias también a Fedra por toda la organización y obviamente el agradecimiento más grande al gobernador por propiciar finalmente la fundación de esta Academia. Muchas gracias a todos y que pasemos una buena noche.